Pero compartíamos antes el material de los 30 años de la cooperativa de vivienda 8 de septiembre en Esperanza. Tuvimos oportunidad de dialogar con el actual Ministro de la Producción, Carlos Facendini, de la Provincia de Santa Fe. Que en ese momento, quien hacía esta cooperativa, él era Intendente. Banco Hipotecario Nacional tenía planes que se implementaban a través de cooperativas. Bueno, ese fue el inicio. Cuando volvimos de aquella entrevista en orden nacional, en la propia Intendencia reunimos y tomamos la decisión política y la convocatoria para constituir una cooperativa. Y después, la cooperativa tuvo vuelo propio, creció, hizo planes de confonavis, planes propios que financiamos con el municipio de Esperanza y la organización de la cooperativa. Un plan importante, 216 viviendas se hicieron así. Otros planes con recursos propios de los asociados de la propia cooperativa y se constituyó en una empresa muy importante de la ciudad de Esperanza. Claro, y con ese compromiso que yo charlaba con algunos de los integrantes de esto de la cooperativismo que tiene muchas virtudes, pero principalmente, se habla hoy de una época difícil, se habla hoy de una época de corrupción, pero siempre hubo corrupción y siempre hubo momentos difíciles y algunos que se quedó con lo que no le correspondía. Pero el cooperativismo es la herramienta de la transparencia, está asegurado. Bueno, es la herramienta de la participación y de la solidaridad, que tiene que ver con la economía social. En el gobierno del doctor Bonfatti le estamos dando muchísima importancia. Hemos creado el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, que agrupa a las cooperativas y a los mutuales de la provincia de Santa Fe, que tiene una relevancia sumamente importante. Mire, en el 64% de las localidades hay alguna cooperativa y en el 45% de las localidades hay alguna mutual. Entonces, de las 365 que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, quiere decir que realmente es un movimiento sumamente importante, que tiene mucho que ver con las posibilidades de los pequeños productores, de los vecinos, cuando hay cooperativas de servicio, en este caso, de los que necesitan vivienda. Bueno, realmente es una herramienta que la provincia de Santa Fe tiene muy en cuenta. Y que algo que el mutualismo y el cooperativismo practica son las bases del nacimiento de esta cooperativa, que es la democracia. La soberana democracia que, mediante las asambleas, pueden relevarlo inmediatamente a aquel que no cumple con esos lineamientos. Sí, acá la cooperativa tiene la... no importa el capital, un socio y un voto. Entonces, realmente es una asociación de personas, no de intereses. Nos conocemos hace muchos años, porque estamos conmemorando los 30 años de esta cooperativa y nosotros 31 años en nuestro programa. Así que ha pasado mucha agua debajo del puente y yo recuerdo, sí, esos barrios, esas inauguraciones. Y Esperanza nos tiene acostumbrados a estas cosas positivas. Así que, felicitaciones a todos los que, de alguna manera, se sienten identificados con este festejo. Bueno, nosotros lo estamos porque, bueno, hemos sido partícipes y tenemos el orgullo de que en la ciudad de Esperanza, una institución como esta, sea, digamos, una que marca el rumbo en la provincia. Me parece que hay pocas cooperativas de vivienda que tengan la trayectoria que tiene la cooperativa de vivienda 8 de septiembre. ¡Gracias!